Hay distintas modalidades de estafas, que no tan solo es una suplantación de identidad en cuanto al WhatsApp, sino que también puede ser en las redes sociales a través de la compra y venta o la contratación de algún servicio. Hay que tener cuidado con respecto a la tarjeta de SIM, de nuestras líneas, o con los llamados telefónicos donde nos ofrecen algún sorteo, préstamo o algún beneficio. Cuando algo es muy llamativo o muy bueno y algo capaz que no está bien. No pasar información personal. Tener cuidado cuando nos piden pasar el número de CBU, pasame la fotocopia de tu DNI, una foto de tu DNI. Evitar eso, el paso de la información personal nuestra. Hacen un estudio de personas que son más bien conocidas o que tienen sus perfiles públicos. Entonces toman esas imágenes, toman los contactos, datos de contactos nuestros de las redes sociales y les escriben haciéndose pasar por nosotros. Y piden plata. Si estamos ante esta posibilidad de que alguien nos esté preguntando a través de un WhatsApp, lo mejor es comunicarnos telefónicamente con quien es nuestro conocido. Jamás transferir ante una situación de estas, porque lo que hacen también es jugar con los tiempos. Nos apuran. En el apuro es donde nosotros cometemos el error. Tomarnos nuestro tiempo, pensar lo que estamos haciendo, consultar, averiguar. Las claves numéricas, la huella digital y ese tipo de mecanismos de seguridad que ofrecen algunas plataformas, ¿nos sirve? Siempre se recomienda la doble verificación. Si a nosotros nos llegan a, por decirlo de una manera, a robar la cuenta, si nosotros tenemos la doble validación es esto, porque la primera validación sería el ingreso con una contraseña de esa plataforma y la doble validación es que nos vuelve a pedir alguna verificación para realizar una transferencia o para agendar un CBU. Entonces siempre se recomienda que esta validación no sea por SMS, que no sea por un teléfono, que sea por facial, un reconocimiento facial o por una cuestión de la huella digital. Lo más recomendable es que si yo debo agendar un CBU o hacer una transferencia, bueno, concurran al cajero automático, realicen la transferencia, que únicamente se puede realizar por cajero automático. Así.